Sobre la tercera calle de la zona 1 de Mazatenango, en Xuchitepeques, la fuerte lluvia que cayó la tarde de este lunes terminó de socavar los cimientos de una vivienda considerada de valor histórico, y ésta se desplomó. Desafortunadamente, dos jóvenes a bordo de una motocicleta iban pasando frente a la casa cuando ésta se desplomó, dejando soterrados a los dos motoristas. Vecinos del lugar comenzaron a remover los escombros mientras llegaban bomberos voluntarios, quienes terminaron de rescatar a los heridos y los trasladaron al hospital de Mazatenango presentando trauma de cráneo. Pues a la cabina principal de bomberos voluntarios nos ingresaron varias llamadas en donde nos alertaron que precisamente sobre la segunda calle 4-15-B se había generado lo que es, se había desplomado parte de una casa, dejando parcialmente enterrado dentro de los escombros a dos personas. Pues se fue afirmativo, el cual pues esas personas de momento pues ya estaban entre los escombros, el cual al momento de evaluarlos pues se pudo dar que presentaban por el traumatismo general ambas personas, quienes fueron referidos rápidamente a la emergencia del Hospital Nacional en estado sumamente delicado. ¿El nombre de las personas? Pues no fue posible, no fue posible a que ellos se identificaran por la gravedad que presentaban. ¿Ellos se encontraban atrapados en este vehículo? Afirmativo, esas dos personas pues se conducían a bordo del vehículo tipo motocicleta M481GDP, que en este momento pues ya está siendo atendido por médico. Mientras los heridos eran trasladados al hospital de Mazatenango, una persona que habita en cercanías de la vivienda colapsada dio a conocer que ya se había advertido a autoridades municipales del peligro que representaba la estructura, pero ignoraron las advertencias. Yo fui con el juez municipal y no me hizo caso. Le fui a decir a usted, mire ahí. Entonces yo le dije, de repente va a caer esto, va a matar a alguno, porque aquí pasa mucha gente. ¿Cómo va a ser eso que no? Es que son antigüedades, eso ya no tiene que ver eso, hombre. Ah, mire, mire, peligro ahí, mire. Aquí pasan todos los que vienen a estudiar. Aquí pasan todos. Puta, me voy a caer esto encima de la gente, ¿no? Yo fui con el juez a veribes, no sé qué. Tráese al dueño, porque el dueño viene abajo. Ah, no, 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 no se conoce. No me hacen caso en la municipalidad, dijo el dueño de ahí. Con información e imágenes de nuestro colaborador en Mazatenango, Freddy Rodas.